Ya. Vamos a partir, como les dije, el tema de agua, vamos a partir con lo más básico que es el agua en sí misma, sus propiedades físico-químicas y la absorción, vamos a ver finalmente la absorción de agua por las raíces y esto todo para que entiendan a la larga cómo se mueve el agua en las plantas. ¿Ya? Todo lo que vamos a ver en esta clase es esencial para cuando nos volvamos a ver más adelante en el curso y veamos el tema del estrés hídrico, tienen que saber esta parte para que podamos ver el tema del estrés hídrico. El agua, yo creo que estos datos los han visto bastante, es esencial, es el principal componente de las plantas, están estos rangos de porcentaje, ya, que es en donde la planta, o sea, en donde el agua es el componente principal, ya, por ejemplo, durante la fase de crecimiento, 80-95%, la savia y el silema, 35-75%, en semillas, de un 5-15%. Recuerden, si el profe les pasó la germinación, hay una etapa de deshidratación de las semillas, por lo tanto, hay el contenido de agua menor. Y siempre dicen que el agua es alrededor del 90% del componente de las plantas, pero también existen algunos extremos, ya, que escapan a la norma, por ejemplo, en esta especie particular, es la llinela lepidófila, que, o comúnmente llamada las plantas de resurrección, que cuando no están dadas las condiciones ambientales, se deshidratan, ya, llegando hasta un 5% de agua, y cuando tienen una vez, o nuevamente, las condiciones para su crecimiento, vuelven a, resucitan, por decirlo así, por eso le llaman las plantas de resurrección, ya. Las principales funciones del agua en la planta, primero, es como solvente, para el movimiento dentro y entre células, influencia la estructura de proteínas y ácidos nucleicos, es importante para las relaciones entre células, células-célula, y es el ambiente donde ocurren las reacciones celulares. Es vital para la transpiración, y esto es muy importante que lo entiendan y lo asimilen para cuando vean las clases de fotosíntesis, ya. Cuando la planta transpira, o sea, el agua se elimina a través de las hojas, a través de los estomas, eso, por una parte, ya, la planta pierde agua, pero también permite la absorción de CO2 para la fotosíntesis. Y ahí dice disipación térmica, ya las plantas transpiran, y eso les permite también bajar las temperaturas en condiciones de mayor temperatura. Y absorción radicular, disolución, y lo que permite la disolución y absorción de nutrientes minerales. Por lo tanto, como es parte, el agua de estas funciones vitales que son para la planta, es altamente limitante para el crecimiento y la productividad. Y es por eso que el estrés hídrico, o la falta de agua en las plantas, se ha transformado en un tema muy importante para las plantas agronómicas, que tengan o no tengan agua, o que las plantas estén bajo un nivel de estrés hídrico, es muy limitante para la productividad. También vamos a ver que las plantas son capaces de hacer frente a los estrés hídricos utilizando diferentes mecanismos, eso lo vamos a ver en la clase más adelante, pero es básico que entiendan estos principios de las relaciones de agua en la planta. Vamos a partir por las propiedades físico-químicas del agua. Lo primero, que yo creo que esto ya lo han visto en química o bioquímica, es su estructura polar. Un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, y que tienen esta separación de carga, negativa y positiva. Y este ángulo de 104.5 grados entre los dos átomos de hidrógeno. Esta configuración o esta estructura polar les permite conformar estos enlaces de hidrógeno, que permiten la unión entre las distintas moléculas de agua. Estos enlaces de hidrógeno y la estructura físico-química del agua permiten que sea el solvente universal, yo creo que eso ya lo saben. Y tiene un alto calor específico, y acá dice un alto calor latente de vaporización. ¿Esto qué significa? Significa que es la cantidad de energía que tengo que agregarle al sistema con agua, para que pase de un estado líquido a un estado gaseoso. Dentro de todos los líquidos, el agua es uno de los que tiene un mayor calor latente de vaporización. Y eso también es lo que permite que, como se mencionaba en la diapositiva anterior, que las plantas sean capaces de bajar su temperatura a través de la transpiración. Otras propiedades o características de esto que permiten estos enlaces de hidrógeno y las conformaciones del agua es la tensión superficial, la cohesión y la tensión. Vamos a ver más adelante, no sé si lo han escuchado en algún momento durante la carrera, que la cohesión y la tensión son los que permiten el movimiento del agua a través de los conductos del silema. O lo que se llama capilaridad, que es el movimiento del agua a través de un capilar. ¿Qué es lo que es un capilar? Es simplemente una columna de agua con un diámetro muy pequeño, como por ejemplo los conductos del silema. Los enlaces de hidrógeno, la unión entre las moléculas de agua y la capacidad de estas moléculas, por ejemplo, de unirse a las paredes del silema, es lo que permite que se genere una columna continua de agua y que esta columna se mueva a través de los conductos del silema, lo que eventualmente permite que el agua se mueva del suelo a la planta y de la planta a la atmósfera. La cohesión y la tensión tienen la capacidad de las moléculas de agua de mantenerse unidas. Y nos vamos a imaginar esto, lo vamos a ver un poco más en detalle en las diapositivas más adelante, pero ahora quiero que se imaginen que ustedes tienen una jeringa, y esta jeringa tiene una tapa, dentro de la jeringa tienen ustedes un volumen de agua. Si ustedes empujan el émbolo, que es la parte que se hace de la jeringa, si ustedes lo empujan, el agua se va a comprimir dentro de la jeringa. Esa presión es presión positiva, que es lo que se llama acá presión hidrostática positiva. En cambio, si nosotros tiramos del émbolo hacia atrás, como tenemos la jeringa tapada, no va a entrar aire, entonces las moléculas de agua van a tender a separarse. Esa es la tensión, esa capacidad de las moléculas de agua de mantenerse unidas con esta presión negativa es a lo que le llamamos tensión. Dentro de la planta, también lo vamos a ver en detalle más adelante, existen tanto presiones negativas como presiones positivas. Presión negativa, tensión, o esto es como empujar y tirar de las puertas, ya quiero que lo lleven a un término más coloquial, como tirar la presión negativa que tiende a separar las moléculas de agua y empujar, que es la presión positiva que tiende a juntar las moléculas de agua. De aquí en adelante, durante toda esta clase y durante toda la... también cuando volvamos a ver el estrés hídrico en las clases siguientes, vamos a hablar siempre de potencial hídrico, ¿ya? Y es... vamos a ver qué tal... en las plantas lo podemos medir y es una de las medidas más importantes, o una de las medidas más importantes, a mi parecer, que uno puede hacer en fisiología a las plantas. El potencial hídrico, cuando nosotros lo medimos en las plantas, es una forma de saber qué tan hidrata... en términos muy coloquiales, con qué tan hidratada se encuentra una planta, ¿ya? El potencial hídrico, ¿ya? Ahí dice, medida de la energía libre del agua por unidad de volumen. El potencial hídrico es... es energía libre, ¿ya? que tiene un sistema para realizar un trabajo. Por ejemplo, en el caso del agua, es la energía libre que existe para... que realizar un trabajo podría ser disolver un soluto, ¿ya? Mientras más pura el agua, ¿cierto? Por lo tanto, existe más energía o más agua para disolver un soluto, el potencial hídrico es mayor. Si, a medida, por ejemplo, imagínense que tenemos un vaso precipitado con agua, ya con agua pura. Si esa agua la tenemos pura 100%, ese va a ser un potencial hídrico mayor que si nosotros empezamos a disolver, por ejemplo, sal dentro de esa agua. A medida que vamos disolviendo más y más sal, el potencial hídrico empieza a disminuir porque también disminuye la energía o la cantidad de agua que existe para disolver, en este caso, la sal. No sé. Insisto, si tienen alguna duda o no entienden, me preguntan y me interrumpen. El potencial hídrico tiene estos cuatro componentes. Uno es el potencial osmótico, que es la cantidad de sales, por ejemplo, que pueden estar disueltas en el agua. El potencial de presión, que es lo que vimos en la diapositiva anterior, las fuerzas de presión y tensión, que pueden ser positivas o negativas. El potencial gravitacional, que lo ejerce la fuerza de gravedad. Y el potencial mátrico, que lo vamos a ver, que tiene principalmente relación a la unión del agua a estructuras coloidales. Lo vamos a ver, tiene mucha influencia esto, en lo que es el agua que está presente en el suelo. Pero lo vamos a ver en detalle cada uno de estos más adelante. Pero esta fórmula es vital, que la entiendan. Son todas las fuerzas que influyen en la variación del potencial hídrico. El potencial osmótico, por ejemplo, la cantidad de sales que se encuentran disueltas, el potencial de presión, el potencial gravitacional, y el potencial mátrico. El potencial osmótico, efecto de los solutos disueltos en el agua. Por ejemplo, como lo dijimos anteriormente, el efecto de las sales que se puedan encontrar en el agua. Esta es la fórmula de cómo podemos calcular el potencial osmótico. Y esta sí la vamos a utilizar. Traté de mantener esta clase lo más simple posible, con la menor cantidad de cálculos. Pero esta es una que sí vamos a utilizar en esta clase. Y el potencial osmótico es R, que es la constante de gases, 8.32 joules por mol por kelvin. La temperatura del sistema en grados kelvin, se me olvidó poner ahí en kelvin. Y la concentración de solutos, mol por litro. Es muy importante acá este signo negativo. El potencial osmótico siempre tiene signo negativo. ¿Por qué? Porque disminuye la energía libre del agua. Es lo que les decía anteriormente. A medida que nosotros vamos agregando solutos, o por ejemplo una sal, eso disminuye la energía libre del agua. Por eso siempre el potencial tiene signo negativo. En el caso del potencial hídrico, este va desde cero a valores negativos. El potencial hídrico tampoco nunca tiene signo positivo. El potencial hídrico, estamos hablando del potencial hídrico, nunca tiene signo negativo. ¿Qué es lo que es un potencial hídrico cero? Es el agua, por ejemplo, 100% pura. Solamente H2O. Que en la naturaleza prácticamente no se encuentra. ¿Ya? Por lo tanto... ¿Ah? ¿Alguien me habló? ¿No? Bueno. El potencial hídrico, siempre como les dije, de cero a valores negativos. Cero es el agua 100% pura, que es la naturaleza. ¿Alguien me habló? ¿No escuché? No, profe. Es que hay un compañero con el micrófono prendido. Ah, ya. Ok. Ahí lo apago. Ya. Entonces, como les decía, siempre es signo negativo. ¿Ya? De cero a valores negativos. El potencial hosmótico, también, siempre es negativo. ¿Ya? Porque disminuye la energía libre del agua. Y el potencial hosmótico determina, en gran medida, o es uno de los factores que determina cómo se mueve el agua hacia adentro y hacia afuera de la célula. Nosotros acá, por ejemplo, hablamos de lo que es hipertónico, isotónico o hipotónico. ¿Ya? Acá vamos a partir por el medio. Ya que tenemos isotónico, o sea, tenemos una célula flácida. Flácida me refiero a, imagínense una célula como en un estado normal. ¿Ya? En donde las concentraciones de solutos fuera de la célula y dentro de la célula son las mismas. ¿Ya? Entonces, el agua no entra ni sale. ¿Ya? Se queda donde está. En este caso, tenemos la célula en un medio hipertónico. ¿Qué quiere decir hipertónico? La solución fuera de la célula es mucho más concentrada en sales que la solución dentro de la célula. O otra forma de decirlo es que dentro de la célula hay más agua que fuera de la célula. Cuando existen estas diferencias de concentración, ¿Ya? El agua siempre tiende a moverse desde una mayor concentración de agua a una menor concentración de agua. ¿Ya? Para, y siempre el agua está en movimiento hasta que las concentraciones dentro y fuera de la célula se igualen. ¿Ya? Cuando yo hablo de hipertónico, es con respecto a qué. Por ejemplo, acá el medio en el cual tenemos esta célula flotando, por ejemplo, es hipertónico. O sea, con respecto a dentro de la célula. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, el agua va a tender a salir de la célula y se genera este efecto en que las membranas se separan de la pared celular y es lo que se llama plasmólisis. ¿Ya? En este caso, ahí dice hipotónico. O el medio en el cual yo tengo esta célula es de una concentración de sales menor que dentro de la célula. ¿Ya? Siempre cuando yo hablo de hipertónico, isotónico, hipotónico es respecto a algo. Por ejemplo, si yo hablo de el medio es hipertónico, el medio es hipertónico con respecto a la célula. En el caso de hipotónico, tenemos nuestro medio en el cual, o la solución, imagínense que tienen una célula flotando, ¿Ya? En una solución que es hipotónica, o sea, que tiene una concentración de sales menor que dentro de la célula, el agua va a tender a entrar para igualar las concentraciones. En este caso, lo que hace la célula se empieza a hinchar. ¿Ya? Si no hay consultas, seguimos adelante. Esto es lo que les mostré al principio, ¿Ya? El potencial de presión. Tenemos el potencial de presión negativo, o que también al potencial de presión se les llama potencial hidrostático. El potencial negativo, o se llama tensión, disminuye el potencial hídrico. Recuerden que tenemos el agua en nuestra jeringa con una tapa, ¿Ya? Y yo tiro del émbolo hacia atrás, ¿Cierto? Y eso es lo que hace, de cierta manera, empieza a separar las moléculas de agua entre sí. Eso disminuye el potencial hídrico, por eso tiene un signo negativo. Por el contrario, si yo empujo el émbolo, las moléculas de agua se empiezan a juntar. Y esa es la presión positiva, ¿Ya? Tiene un valor positivo, porque aumenta el potencial hídrico, o el potencial de turgor. Esto, no tengo claro si ya lo vieron con el profe, el tema de cómo se forma la pared celular y cómo crece una célula. La presión de turgor, o sea, cuando recién hablábamos que el agua entra a la célula y la célula se empieza como a hinchar, lo que se hincha básicamente es la membrana plasmática, ¿Ya? Y esa membrana plasmática empieza a empujar contra las paredes celulares, que son estas flechas rojas de acá, ¿Ya? Como la pared celular empieza, o sea, perdón, la membrana empieza a empujar las paredes celulares, esa es, por lo tanto, una presión positiva, ¿Cierto? Es muy importante porque es una de las señales que le dice a la planta que la célula tiene que crecer, ya no tengo claro si ya lo vieron con el profe, pero cuando existe esta presión positiva dentro de las células y la membrana empieza a presionar contra la pared celular, es una de las señales que hace que las microfibrillas de celulosa que componen la pared celular se empiecen a separar para que la célula pueda crecer, ¿Ya? Esa es una de las señales principales que las células tienen para el crecimiento de las células, ¿Ya? Porque las microfibrillas se empiezan a separar entre ellas y después se generan nuevas microfibrillas que hacen que la célula sea más grande y así sucesivamente, ¿Ya? El potencial gravitacional, esta fórmula que está acá la tengo solamente para que tengan una idea de cuáles son los factores que influyen en el potencial gravitacional, no la vamos a utilizar, pero sí me gustaría que la tuvieran clara, es la densidad del agua, ¿Ya? Por ejemplo, 0.01 megapascales por metro, la fuerza de gravedad, obviamente, y muy importante, la altura sobre el estado de referencia. Esto es súper importante porque ahí dice la altura, en una planta que mide 10 centímetros, ya el potencial gravitacional va a tener menor influencia que en una secuoya que mide 100 metros, por ejemplo, o no sé, 50 metros. Obviamente, transportar agua en distancias cortas es muy distinto a transportar agua, por ejemplo, en una secuoya que mide 50 metros, ¿Cierto? A medida que el agua va subiendo, el potencial gravitacional se hace más o gana importancia para mover el agua dentro de la planta. ¿Ya? Por eso, acá la altura sobre el estado de referencia es súper importante. Y, finalmente, el último componente del potencial hídrico es el potencial mátrico. Y ahí dice, afinidad de absorción de agua por sustancias coloidales. en el caso del suelo existen partículas ya, por ejemplo, que tienen carga negativa como por ejemplo las arcillas que generalmente son las partículas de suelo de menor tamaño que tienen la capacidad de unir como una capa de agua ya que eso se llama agua capilar que está unida a las partículas de suelo. ¿Ya? Y eso es lo que se llama el potencial mátrico. Y es muy importante cuando estamos hablando de los potenciales de agua en el suelo y en los tejidos deshidratados en las plantas. Lo vamos a ver al final, pero cuando el suelo pierde mucha agua, finalmente lo único que queda es esta agua capilar que es el agua que está unida a las partículas de suelo y las plantas ya no pueden extraer el agua para absorberla. Lo vamos a ver al final. Ahora vamos a ver cómo se mueve el agua entre célula y célula y cómo se mueve a través de la planta. La primera o una de las primeras formas que vamos a ver cómo se transporta el agua es a través de la difusión y acá lo que gobierna la difusión es la primera ley de FIC. que es que una sustancia difundirá más rápido si el gradiente de concentración es mayor. O sea, es lo que estábamos hablando en la diapositiva anterior de lo que era hipertónico, isotónico e hipotónico. Este es el transporte de agua que es causado por distintas concentraciones, por ejemplo, dentro y fuera de la célula. Nuevamente, esta no la vamos a ocupar, pero ¿por qué les muestro las fórmulas? Porque quiero que vean cuáles son los factores que afectan en este caso el transporte. Ya acá tenemos que el transporte del agua o la densidad de flujo es igual a menos el coeficiente de difusión por un gradiente de concentración que está compuesto por la diferencia de concentración partido por una distancia. o sea, por ejemplo, la diferencia de concentración que existe entre el interior de la célula y el exterior de la célula partido por la distancia que sería lo que el agua tiene que atravesar entre el citosol, la membrana plasmática, la pared celular para que salga fuera de la célula. En este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos acá un vaso precipitado y tenemos dos concentraciones, ya, una concentración A y una concentración B, el agua siempre lo que va a tender a hacer es a igualar el sistema, ya, y el agua se va a mover de tal forma que va a alcanzar un equilibrio, o sea, que en este caso todo nuestro vaso precipitado sea una misma concentración. El agua siempre se va a mover desde una mayor concentración de agua a una menor concentración de agua, ya, para igualar finalmente la concentración. Si nosotros queremos, por ejemplo, la difusión de una molécula de glucosa, si utilizamos esta fórmula que está acá arriba para que atraviese una membrana plasmática, o sea, que eso es una distancia de 50 micrómetros, 50 micrómetros, se demora 2.5 segundos, ya, pero si es a través de un metro, ya, se va a demorar 32 años. O sea, esta, la primera ley de Fick, ya, o el movimiento del agua mediante difusión, que es la diferencia de concentraciones, es útil para la planta principalmente en movimientos a corta distancia. Por ejemplo, movimientos de agua entre célula a célula o dentro y fuera de la célula, ya, pero esto no, no gobierna lo que es el movimiento del agua en grandes distancias, por ejemplo, a través de los conductos del silema, ya. Entonces, hasta acá tenemos difusión, que es el movimiento del agua por un gradiente de concentración, de un mayor, de una mayor concentración de agua a una menor concentración de agua. Lo otro es el flujo de masa, ya, lo vamos a ver acá muy generalmente, pero después lo vamos a ver más en detalle en las clases, en las secciones que siguen. El flujo de masa, ahí dice, está generado por un gradiente de presión. Y acá podemos ver, voy a mover esto para acá, ahí, que, por ejemplo, las células de la raíz tienen un potencial hídrico de menos 0.2 megapascales, el tallo tiene un potencial hídrico de menos 0.6, una hoja de menos 0.1 megapascales y la atmósfera de menos 100 megapascales. Si se fijan, acá el potencial hídrico va disminuyendo, o se va haciendo cada vez más negativo. Entonces, el agua por eso tiende a subir a través de los conductos del silema, porque se genera un gradiente de potencial hídrico que es cada vez más negativo. Recuerden que el potencial hídrico se mueve de un mayor a un menor potencial hídrico, o de un valor cada vez más negativo. Yo sé que a veces es un poco confuso porque estamos hablando de valores en signo negativo. Y estas diferencias en potencial hídrico que tenemos acá están generadas principalmente por un gradiente de presión. y es lo que permite mover el agua principalmente a grandes distancias o lo que gobierna el movimiento del agua a través de los conductos del silema muy importante en árboles. Luego tenemos los MOSIS que es el movimiento de solventes a través de una membrana semipermeable. O sea, por ejemplo, en el caso del movimiento del agua a través de la membrana plasmática que es una membrana semipermeable. generado por un gradiente de presión más un gradiente de concentración. Acá, en este pequeño diagrama, imaginémonos que tenemos como este matraz, y acá abajo tiene una membrana semipermeable. Este matraz tiene una concentración de sucrosa, o sea, de azúcar, agua con azúcar, en un término coloquial. Y este matraz está sumergido en una solución de agua. ¿Ya? Y tenemos nuestra membrana semipermeable. Entonces, en este caso, ahora les pregunto y espero que alguno me responda, ¿desde dónde hacia dónde se va a mover el agua en este panel? ¿Alguno? se le ocurre? ¿No? ¿Hay alguien vivo? Bueno, se los voy a dejar de tarea, ya que ninguno se anima a responder. Se los voy a dejar de tarea lo que significa que puede aparecer en la prueba. ¿Ya? Y acá ustedes van a responder hacia dónde se mueve el agua en el caso del panel A y van a tener que indicar un potencial hídrico hipotético para cada solución del panel A. O sea, qué potencial hídrico tendría la solución dentro del matraz y qué potencial hídrico tendría la solución fuera de agua. Acá tenemos en este panel que se llama panel C tenemos el mismo sistema anterior ya el matraz con una solución de sucrosa sumergido en agua con una membrana semipermeable. ¿Qué pasa ahora si nosotros agregamos presión? ¿Ya? Tiene un émbolo arriba este matraz y nosotros estamos agregando presión. ¿En qué dirección en este caso se movería el agua en el panel C? ¿Ya? Eso estás con lo que les he mencionado hasta ahora de cómo se mueve el agua en distintos gradientes de presión y concentración yo creo que ya están equipados para responder estas cuatro preguntas que están acá que podrían o no salir en la agua. Y esto es finalmente o sea lo que les decía que es importante lo que es importante que lo entiendan vamos a utilizar las fórmulas acá yo sé que no es muy agradable pero es súper importante para que entiendan cómo se mueve el agua dentro y fuera de la célula en el caso de diferentes gradientes de concentración acá en el panel A tenemos un vaso precipitado con agua pura agua totalmente 100% pura acá tenemos el potencial el potencial osmótico que es cero cero porque no tenemos ningún soluto o ninguna sal disuelta en el agua por lo tanto el potencial osmótico es cero y el potencial de presión también es cero porque no hay ninguna fuerza ya ejerciendo el movimiento del agua hacia ninguna parte por lo tanto también es cero ¿cuál es el potencial hídrico? nosotros habíamos dicho que el potencial hídrico es igual al potencial osmótico más el potencial de presión más el potencial gravitacional más el potencial mástrico acá en este sistema principalmente lo que gobierna el movimiento del agua es el potencial de presión y el potencial osmótico por lo tanto vamos a dejar fuera lo que es el potencial gravitacional y el mástrico el potencial hídrico en este caso es igual para el potencial de presión más el potencial osmótico que cada uno es cero por lo tanto el potencial hídrico es cero ya que este es el valor máximo que puede alcanzar el potencial hídrico en este caso lo que tenemos es un matraz pero que tiene una concentración de 0.1 molar de sucrosa o de azúcar ya el potencial de presión es cero ya no hay ninguna fuerza de presión ejerciendo este sistema por lo tanto es cero y el potencial osmótico en este caso dice menos 0.244 porque les había mencionado anteriormente la fórmula para calcular el potencial osmótico es menos r que es 8.32 ya un partido por mol por kelvin por t 293.15 kelvin estos son 20 grados celsius perdón por 0.1 mol por litro que es la concentración de sacarosa o de sucrosa si resolvemos esta ecuación nos da menos 243.9 el joule por litro lo que equivale a menos 2 perdón lo que equivale a menos 0.244 megapascales cuando nosotros hablamos de potencial hídrico en planta generalmente o el 100% yo lo he visto se habla en megapascales ya y estas son las equivalencias para transformar joule por litro a megapascales un pascal son 0.001 joule por litro y un pascal también es 1 por 10 a la menos 6 megapascales ya siempre y esto también es válido para la prueba siempre que nosotros hablemos de potencial hídrico lo tenemos que expresar en megapascales siempre por lo tanto me imagino que saben convertir unidades si no me avisan y lo podemos repasar vamos a tener este valor en joule por litro pero lo tenemos que convertir a megapascales entonces si se fijan ya acá tenemos el potencial los módicos que es menos 0.244 megapascales cuál es el potencial hídrico es el potencial de presión que es 0 más o en este caso menos porque tiene un signo negativo el potencial osmótico que es menos 0.244 el potencial hídrico por lo tanto es menos 0.244 si se fijan este potencial hídrico es menor que el potencial hídrico de nuestra agua pura ya es menor o más negativo como tenemos una solución o una concentración de sacarosa disuelta en el agua por lo tanto disminuye el potencial hídrico tenemos menos agua disponible para ejercer un trabajo ya luego vamos a ver este tercer caso que tenemos una célula flácida sumergida en una solución de sacarosa ya esta es nuestra célula flácida y nuestra célula tiene en su interior ya en el citosol una concentración de 0.3 molar ya como sé que tiene una concentración de 0.3 molar primero porque ahí me están dando el potencial hosmótico que es menos 0.732 ya si yo despejo esta ecuación que está acá para encontrar la concentración me va a dar 0.3 molar ya por lo tanto ¿cuál es el potencial hídrico? ya esta es una célula flácida ya no hay ninguna presión que está ejerciendo sobre la célula por lo tanto es el potencial de presión es cero lo que gobierna por lo tanto el potencial hídrico es el potencial osmótico que es menos 0.732 megapascales por lo tanto el potencial hídrico es menos 0.732 megapascales ya ahora voy a sumergir esta célula ya en esta concentración o en esta solución que tengo acá que es una solución de 0.1 molar de sucrose si la concentración de soluto dentro de mi célula es 0.3 molar y la concentración de soluto de mi vaso precipitado es 0.1 molar el agua va a tender a entrar a la célula ¿cierto? porque hay más agua en el exterior que en el interior por lo tanto el agua va a tender a entrar a la célula entonces ¿qué pasa con mi célula después del equilibrio? una vez que yo la puse en esta concentración de 0.1 molar y el agua entró ¿cierto? para igualar las concentraciones entonces llegó un momento del equilibrio entonces llegó un momento en que mis concentraciones dentro y fuera de la célula son las mismas ¿qué pasa ahí? luego del equilibrio mi concentración o sea mi potencial hídrico es menos 0.244 que es el potencial hídrico de la solución ¿cierto? de la solución en la que yo metí mi célula ¿cuál es el potencial hosmótico? dentro de mi célula es menos 0.732 megapascales ¿ya? y acá sí tenemos un efecto de el potencial de presión porque el agua entró a la célula ¿cierto? y por lo tanto empezó a generar esta presión que yo les mencionaba anteriormente sobre la sobre la pared ya la célula se empezó a hinchar a hinchar y la membrana plasmática empezó como a presionar a la pared celular entonces vamos a con la misma fórmula que hemos utilizado del potencial hídrico que es igual al potencial osmótico más el potencial de presión despejamos el potencial de presión y nos da un valor de 0.488 megapascales si se fijan acá el valor es positivo ¿por qué? porque la célula está hinchada ya se está ejerciendo presión de turgor ya que eso es una presión positiva por eso tiene un valor positivo ¿ya? después tenemos nuestra célula túrgida ya que es esta célula que tenemos acá del cual ya sabemos cuál es su potencial de presión su potencial osmótico y su potencial hídrico y la vamos a sumergir nuevamente en una solución de sacarosa de 0.3 molar ¿ya? o sea mucho más concentrada ¿qué es lo que va a pasar con nuestra célula? ¿cierto? va a pasar al revés de esta situación de acá el agua va a tender a salir de la célula hacia el exterior ¿ya? acá tenemos el potencial de presión del agua que es 0 ¿cierto? porque en nuestra solución no tenemos ninguna presión ejerciendo ni hacia afuera ni hacia adentro un potencial losmótico de ese menos 0.732 porque ese es el potencial losmótico para una concentración de 0.3 molar por lo tanto el potencial hídrico es menos 0.732 megapascales ¿ya? después del equilibrio tenemos que el potencial hídrico es menos 0.732 si se fijan acá se mantiene el potencial hídrico del medio ¿ya? donde está sumergido nuestra célula y un potencial losmótico también de menos 0.732 que es el potencial losmótico de la célula despejamos estos valores ¿ya? y va a quedar un valor de 0 ¿ya? para el potencial de presión menos 0.732 o sea menos 0.732 más 0.732 eso nos da cero ¿ya? porque el agua va a tender a salir de la célula hasta que quede en un estado de equilibrio ¿ya? distinto es si nuestra concentración si nuestra concentración molar por ejemplo fuera 0.5 molar o 1 molar fuera mucho más concentrado en ese caso el agua tiende a salir mucho más de la célula y el potencial de presión en este caso cambiaría y podría tener un signo negativo ¿ya? cuando las células empiezan a sufrir plasmol se empiezan claro la membrana se empieza a separar de las paredes celular y es lo que veíamos al principio cuando teníamos nuestras células sumergidas en un medio hipertónico ya el agua empieza a salir y la célula se empieza a plasmolizar yo sé que esta parte puede sonar un poco complicada pero les voy a subir a Ucampus el capítulo del TAIS donde se explica esto en detalle para que ustedes después si quieren lo vean con más detalle ¿ya? si tienen dudas como les dije anteriormente después nos podemos volver a reunir y se los puedo volver a explicar ¿ya? esto que está acá abajo ¿ya? no voy a adentrar ahora en él porque es un poco más complicado y no quiero complicarle más el sistema pero si quieren también lo pueden ver en el en el capítulo del TAIS que les voy a subir y ahí esto está explicado con detalle que es qué pasaría si nosotros aplicáramos una fuerza a la célula ¿ya? Entonces hasta hasta ahora ya hemos hablado del agua cómo se mueve el agua dentro y fuera de la célula de potencial hídrico y como les dije al principio la medida de potencial hídrico en fisiología es una de las medidas más importantes que nosotros podemos hacer para conocer el estado hídrico de la planta ¿ya? Acá tenemos un ejemplo por ejemplo el potencial hídrico de menos menos bueno ahí dice menos cero pero es un valor cero recuerden que cero potencial hídrico es el agua pura que se va haciendo cada vez más negativo ¿ya? hasta bueno ahí dice menos cuatro pero existen plantas que pueden soportar potenciales hídricos incluso menores a esto yo he visto en algunas especies nativas valores de menos siete menos ocho pero esto es solamente un valor referencial ¿qué es lo que disminuye? o cuáles son los por ejemplo lo que disminuye el potencial hídrico de una planta y dice la acumulación de ABA o de ASEO en la tercera sección vamos a hablar un poco del ASEO que es una hormona en términos general que actúa cuando la planta está en estrés hídrico ¿ya? ahí aparece el ASEO que actúa menos dos megapascales la acumulación de solutos ¿ya? dentro de la célula también eso ocurre en respuesta al estrés hídrico las células aumentan la concentración de solutos a potenciales de menos dos la fotosíntesis la síntesis de proteína la síntesis de pared celular y la expansión celular ocurren entre 0 y a menos 5 menos 1 megapascales ¿ya? recuerden que la síntesis de pared celular era cuando la célula estaba túrgida y empezaba a ejercer presión positiva sobre la pared celular y eso hacía que la pared celular se expandiera y creciera ¿ya? por lo tanto la célula tiene que tener mayor volumen para poder tener este efecto de que crezca la pared celular por lo tanto eso ocurre a mayores potenciales hídricos la síntesis de proteína acá estamos hablando de una planta que funciona a nivel normal ya cuando no está en condiciones de estrés hídrico porque cuando está en condiciones de estrés hídrico el potencial hídrico obviamente empieza a disminuir esto lamentablemente en esta modalidad online no podemos hacer práctico no sé si al final del curso alcanzaremos a tener algún práctico si es que se acaba este maldito virus porque me encantaría mostrarles la famosa cámara de presión Cholander ya que fue creada por un caballero de apellido Cholander y que es uno del equipamiento principal para los fisiólogos de planta ¿cómo funciona? tiene una una cámara donde yo puedo poner una rama o también una hoja con el tallo saliendo desde la cámara y ahí está apretada por una goma ya bien apretada tiene un cilindro de gas comprimido que lo que hace es empieza a medida que yo abro la válvula empieza a salir el gas comprimido desde desde este cilindro a la cámara ya por lo tanto se empieza a generar mucha presión a medida que se genera mayor presión el agua contenida dentro de la planta ya empieza a subir a través de los de los conductos del silema y una vez la presión que yo estoy ejerciendo se iguala al potencial hídrico de la planta por el pesiólo o la ramita sale una gota ya y cuando sale esa gota es porque se igualó el potencial o sea la presión que yo estoy aplicando con el potencial de la planta y ahí yo digo ah este es el potencial hídrico de mi hoja o de mi planta que esto se puede medir con la cámara de presión solander ya es como el equipamiento básico que uno debería tener como fisiólogo de planta y nos permite medir el potencial hídrico ya yo tengo dos formas de medir el potencial hídrico lo puedo medir al mediodía o en prealba ya al mediodía es cuando hace más calor hay mayor luminosidad los estomas están abiertos y es el momento en que las plantas se encuentran bajo una mayor presión hídrica ya porque es cuando hace más calor cuando hay menor disponibilidad de agua en el suelo entonces cuando yo mido el potencial hídrico a mediodía ya ese es el potencial hídrico que yo tengo cuando la planta está en un mayor estado o nivel de estrés ya yo también puedo medir el potencial hídrico en prealba ya que es antes de que salga el sol antes de que salga el sol los estomas están cerrados vamos a ver más adelante que los estomas se abren con la luz en señal de la luz azul ya se abren los estomas pero en la noche o antes de que salga el sol los estomas se encuentran cerrados ya por lo tanto no hay un flujo de agua en la planta y la planta ha tenido toda la noche ya para que se iguale su potencial hídrico con la cantidad de agua que ellas tienen disponible en el suelo entonces cuando yo mido en prealba o antes de la salida del sol es una forma de medir indirectamente la cantidad de agua que hay en el suelo ya a medida que la planta tiene menos agua en el suelo este potencial hídrico va disminuyendo en prealba ya son las dos formas en que yo lo puedo meter la concentración de solutos bien rápidamente acá tenemos un estudio guan en el 2015 no me acuerdo en qué especie creo que es tomate una de las respuestas que tiene la planta cuando está en estrés hídrico es aumentar el contenido de algunas sales por ejemplo acá la prolina ya tenemos las plantas que no están estresadas en las barras blancas acá y las plantas que están bajo un estrés hídrico o ahí dice salt stress o plantas que tienen mayor concentración de sales es otra forma de crear estrés hídrico ya no solo la falta de agua sino la mayor concentración de sales también es un estrés hídrico y vemos que la concentración de prolina en este caso aumenta en las plantas que están estresadas también aumenta a medida que yo aumento la concentración de sal en el agua de riego por ejemplo y a medida que va aumentando el tiempo del estrés por ejemplo ahí va de 0 a las 12 y 12 y 24 horas también va aumentando este contenido de prolina y esta acumulación de solutos también como dije acá está asociado a un menor potencial hídrico rápidamente esto es en un ensayo que hicimos acá tenemos plantas de pehumo y lingue que son dos especies nativas que se mantienen regadas y ahí dicen menos 0.33 megapascales yo les dije que el potencial hídrico máximo es 0 del agua pura pero eso en las plantas no ocurre siempre el potencial hídrico es menos 0.3 menos 0.5 menos 1 incluso cuando las plantas están en un estado hidratado y a medida que yo dejé de regar las plantas llegaron a un potencial de menos 1.58 esto en un nivel de estrés moderado para estas especies esto es lo que me refiero mayor potencial hídrico o un potencial hídrico menos negativo en plantas regadas y un potencial hídrico menor o más negativo en plantas que se encuentran bajo un nivel de estrés llevamos 50 minutos de clase ¿les parece un descanso? ¿aló? así que voy a a grabar y vamos a continuar con la clase porque nos queda bastante quedamos ahora vamos a hablar brevemente ya estoy tratando de hacer estas clases lo más resumida posible así que si alguien después quiere profundizar me puede contactar sin ningún problema vamos a ver un poco del agua en el suelo una de las cosas que más influye la disponibilidad de agua en el suelo para la planta es la distribución de las partículas de suelo y su granulometría o sea el tamaño tenemos generalmente arena gruesa fina limo arcilla ya desde lo más grueso a lo más fino y así es más o menos cómo se distribuye el agua en el suelo o en las partículas de suelo por ejemplo acá tenemos lo más grande que son las partículas de arena y lo más pequeño que serían las partículas de arcilla el aire ya que también obviamente es parte del suelo recuerden que las raíces también necesitan oxígeno y acá principalmente lo que gobierna ya es la disponibilidad de agua es el potencial osmótico y la presión hidrostática a nivel de suelo ya nosotros podemos distinguir tres niveles que de disponibilidad de agua que afectan al crecimiento y la absorción de agua por las plantas punto de marchites permanente perdón la la capacidad capacidad bueno yo que trabajo en contenedor esto es capacidad de contenedor ya pero ahí voy a explicar lo que lo que es y esto es el esto es el agua ya a un nivel de saturación esto es un nivel de agua de agua de contenido de agua saturación si partimos por aquí hacia allá el agua saturación es cuando por ejemplo yo riego un suelo o por ejemplo imaginemos que tenemos un macetero y en ese macetero tenemos un suelo ya y lo vamos a regar vemos en un principio que lo llenamos lo más posible ya eso va a estar se va se va a llenar de agua y por debajo típico por los hoyitos de los maceteros empieza a empieza a caer agua ya esa agua que cae ya es el agua gravitacional que es el agua que se drena desde los macroporos ya porque nosotros en lo que es aire tenemos macro y microporos en los macroporos tenemos principalmente agua ya o sea perdón aire ahí no se retiene el agua el agua se retiene en los microporos y ese exceso de agua que percola o que cae ya que es el agua gravitacional ahí tenemos cuando empieza a caer esa agua tenemos el nivel de agua de suelo a saturación ya una vez el agua ha percolado el agua de los macroporos y vamos a tener los macroporos con aire y los microporos con agua eso es la capacidad de campo ya que se llama cuando trabajamos en suelo se llama capacidad de campo yo que hago ensayos en macetas generalmente se dice capacidad de contenedor tenemos nuestras partículas de suelo los macroporos con aire y los microporos con agua ya y esta es el agua ahí tenemos agua disponible para la absorción de las raíces si nosotros dejamos que esa agua no volvemos a regar la maceta por ejemplo y las plantas absorben agua ya vamos a llegar a lo que se llama un punto de marchita permanente donde el suelo si tiene agua que es el agua que está retenida por las partículas de suelo más pequeñas ya como la arcilla y ahí dice agua remanente que se adhiera a las partículas de suelo y no está disponible para las plantas ya esa las plantas no pueden absorber esa agua que está unida a las partículas de suelo y esto es lo que ya se llama el punto de marchita permanente los niveles de punto de marchita permanente y de capacidad de campo son distintos para los distintos tipos de suelo obviamente porque los distintos tipos de suelo tienen distintas composiciones de granulometría etcétera el agua en el suelo se mueve a través de flujo de masa se genera un gradiente de presión y lo que nos importa medir acá es la conductividad hidráulica del suelo o sea ahí dice la conductividad hidráulica se mide en centímetros por segundo o sea que es como en el fondo una medida de velocidad del movimiento del agua a nivel del suelo la conductividad hidráulica también la podemos medir en las plantas ya lo vamos a ver si se fijan a medida que va disminuyendo la granulometría ya o el tamaño de las partículas también va disminuyendo la conductividad hidráulica o sea esta velocidad con la que se mueve el agua en el suelo porque por ejemplo en el caso de la arcilla el agua se encuentra más unida ya a estas partículas de menor tamaño esto es un gráfico que uno puede medir por cada tipo de suelo ya para determinar cuáles son los puntos de capacidad de campo o field capacity como dice ahí o permanent wilting que es el punto de marchita permanente que les mencioné anteriormente ya y a qué potencial hídrico del suelo se encuentra cada uno de estos puntos y acá tenemos el potencial hídrico y la conductividad hidráulica del suelo ya acá dice para un suelo de arcilla ya clay es arcilla esta curva ya es muy específica de cada suelo de cada sustrato y es muy importante por ejemplo cuando uno hace ensayos de restricción hídrica determinarla para saber cuáles son los puntos en que mis plantas van a estar a capacidad de campo o a puntos de marchitez permanente o sea en el punto en el que las plantas ya no van a poder extraer esa agua para para su absorción y por lo tanto ya van a van a estar en un estrés hídrico y acá finalmente tenemos el movimiento del agua a través de las raíces cuáles son las vías las vías sin plástica y transmembrana cuando el agua ingresa a través de los pelos radiculares y tiene que atravesar entre membranas ya recuerden ahí cuáles eran por ejemplo las diferencias de concentración de células a células que generaban este movimiento de agua a través que entraba y salía de las células a través de la vía del apoplasto ya que es a través entre las paredes celulares en este caso el agua no entra a las células y acá a nivel del endodermis tenemos esta banda de caspari que son paredes celulares engrosadas donde el agua sí o sí ya tiene que pasar a una vía sin plástica ya no pasa a través de una vía a la vía del apoplasto sino que pasa entre las células y me imagino o sea a estas alturas ya entienden más o menos cuáles son los distintos potenciales que gobiernan este movimiento de agua a través entre célula y célula ya y finalmente esto muy rápidamente tenemos la presión de raíz ya la presión de raíz también también se ejerce es otra genera presión hidrostática positiva ya esta es una forma bastante rudimentaria de no de medir sino de ver la presión positiva que genera la raíz en la planta y acá tenemos un macetero donde hay agua ya se cortó se cortó la planta y se se puso un tubo ya de vidrio con un en el en el tallito ya que se cortó la planta y cuando uno puede observar la presión positiva de raíz o la presión hidrostática porque se observa en el en el corte del tallo se observa una gota ya de agua esa esa gota de agua que nosotros la observamos es debido a una presión positiva de raíz recuerden que la presión positiva era como que juntaba o empujaba en un término más coloquial empujaba el agua por lo tanto sube a través de los conductos del silema y puede aparecer esta gota ya cuando ocurre este fenómeno ya cuando existe un alto potencial hídrico en el suelo o sea tenemos gran disponibilidad de agua en el suelo una baja tasa de transpiración y una alta humedad relativa que también en algunas especies la podemos observar en algunas en algunas especies la podemos observar a través de la agutación que se llama que cuando aparecen en el borde de las hojas estas gotitas ya principalmente bajo estas condiciones ya alto potencial hídrico en el suelo baja tasa de transpiración y alta humedad relativa en las diapositivas que vienen vamos a ver cuáles son los factores que regulan la transpiración en las plantas y vamos a ver por ejemplo es muy es muy común en la región de Jigín que estas condiciones se den para que observemos este fenómeno ya porque sobre todo en el caso del verano no tenemos ni alta ni alta humedad relativa ni tampoco un alto potencial hídrico en el suelo y ese es el final de esta clase de esta etapa ya les dije lo lamento sé que la clase es un poco extensa pero vamos a tratar de hacerla lo mejor posible ahora vamos a continuar con lo que es el transporte de agua en el Silema vimos hasta hasta ahora cómo se mueve el agua cómo entra las células y cómo se mueve de célula a célula cuál es el potencial hídrico y cómo regula este movimiento dentro de la planta pero ahora lo vamos a ver un poco más a larga distancia cómo se mueve a través del Silema y a ver primero muy rápidamente esto es parte ya de lo que es anatomía de las plantas el agua se transporta a través de los conductos silemáticos ya que son células muertas que es un grado de diferenciación celular del más alto el más alto nivel de diferenciación celular son células muertas donde solamente queda la pared celular primaria y secundaria pueden ser traqueidas o elementos de los vasos ya acá tenemos un ejemplo de traqueidas que son estas células bastante alargadas de un diámetro muy pequeño donde tienen punteaduras que son orificios en las paredes por donde también se conectan a a las células adyacentes en el caso de de algunas gimnospermas o sea de conífera pino ese tipo de cosas alerces las punteaduras tienen esta estructura ya un torus que es un engrosamiento de de la membrana ya y que funciona como una válvula de cierre ya que lo voy a explicar un poco más adelante cómo funcionan los torus pero esto principalmente pasan en gimnosperma en conífera y los otros son los elementos de los vasos que son estas células un poco que son de menor longitud y mayor diámetro ya que se encuentran por ejemplo con placas de perforación compuestas que son los extremos donde donde se conectan las células una arriba del otro donde las perforaciones no son completas o una placa de perforación simple que es una perforación ya completa como un orificio total y esto sobre todo estas características de los conductos del silema es lo que yo les mencionaba que son los capilares que veíamos en la sección anterior que por donde se puede mover una columna de agua a lo largo de los conductos del silema y esto la teoría de tensión cohesión es lo que permite que el agua que la columna de agua se mueva a través del silema recordemos que debido a las estructuras físicas y químicas del agua que forma estos enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua que es la cohesión entre las moléculas de agua y son capaces de unirse por adhesión a objetos cargados por ejemplo que en este caso serían las paredes de los conductos silemáticos cohesión entre ellas y adhesión a las paredes de los conductos silemáticos la fuerza por ejemplo acá que es lo que tenemos tenemos un capilar capilar ya ahí dice 1.8 centímetros de diámetro en el caso del primero y vemos que a medida que este capilar se empieza a disminuir su diámetro la columna de agua empieza a aumentar porque es el diámetro más pequeño aumenta la atracción capilar o sea aumenta la atracción entre las moléculas de agua y su adhesión a las paredes del silema ya acá la fuerza de tensión del agua puede llegar a ser menos 30 megapascales o sea es muy muy baja ya o sea más negativa y esta es ahí dice elevación capilar o por capilaridad que es gracias a esta tensión y cohesión esto es lo que les permite a las plantas mantener la columna de agua que es lo que es vital para ellos es que esta columna de agua se mantenga inalterada por decirlo de alguna manera a lo largo de todo el silema o sea que no existan burbujas de aire entre ellas porque una vez que existan estas burbujas de agua la columna de agua se corta y ya puede seguir subiendo acá tenemos un esquema por ejemplo tenemos las células del silema que se unen o sea las moléculas de agua se unen entre ellas por cohesión y se adhieren por adhesión a la pared celular sujetas por lo tanto a una presión negativa a una tensión ya recuerden que esta es nuestra jeringa pero ahora nuestra jeringa está así y es como que la tensión se estuviese haciendo así ya eso es lo que permite que la columna de agua se mueva hacia arriba ¿qué es lo que genera esta tensión? es la fuerza transpiracional yo siempre digo imagínense porque ustedes saben que en las hojas están los estómagos que es a través donde la planta transpira ¿cierto? o sea elimina agua hacia el ambiente como yo me imagino quiero que se imaginen como que los estomas fueran como unas aspiradoras ¿ya? que están tirando literalmente el agua hacia arriba ¿ya? y eso es lo que permite que el agua suba a través del sileme y después salga a través de las hojas por la transpiración se debe también a la cohesión entre las moléculas de agua como lo dije y a la adhesión a la pared celular ¿qué es lo que quiere evitar acá la planta? es el colapso celular o sea que estas columnas de agua se rompan y la formación de burbujas que es lo que se llama cavitación una vez que exista una burbuja esta columna de agua se rompe y ya no puede continuar subiendo ¿ya? este es el mismo lo mismo que vimos anteriormente y esta esta columna de agua que se mueve hacia arriba es básicamente por diferencias de potencial que se van creando a medida que nosotros aumentamos en la altura de la planta ¿ya? acá vamos desde menos 0,2 por megapascales a menos 100 megapascales ¿ya? cuando se rompe esta columna de agua o la cavitación puede ser debido a la sequía o congelamiento y eso es lo que genera lo que se llama embolismo ¿ya? o bloqueo una rotura de la columna de agua lo vamos a ver un poco más cuando 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 veamos el estrés hídrico pero una de las consecuencias graves del estrés hídrico es que eventualmente se produzca la cavitación ¿ya? o sea se produzca esta rotura de la columna de agua las plantas tienen maneras de reparar esto aunque para ellas es costoso ¿ya? lo pueden hacer por ejemplo pueden sellar como se llama estas la sección donde se encuentran estas burbujas de aire y desviar el agua hacia los conductos adyacentes por eso también tienen las punteaduras que conectan las células hacia las células laterales y finalmente cuando las plantas cuando el agua llega a las hojas el agua tiene que salir desde las células del mesófilo de las hojas hacia los espacios intercelulares que es aire ya donde hay principalmente aire para que después salgan a través de los estomas acá es cuando se genera uno de los gradientes de diferencia de potencial más grande ya por ejemplo vemos acá que va desde menos punto 1.5 megapascales en la hoja a menos 100 megapascales y esa gran diferencia de potencial hídrico se debe porque el agua en este caso pasa desde un estado líquido a un estado gaseoso obviamente en un estado gaseoso el agua el potencial hídrico disminuye mucho porque hay menos cantidad de agua disponible y esto es principalmente lo que genera la transpiración este diagrama ya es las últimas las últimas fases de la transpiración una vez que el agua se absorbió por las raíces se movió a través de los conductos del silema hasta las hojas y desde las hojas pasó desde un estado líquido a un estado gaseoso para salir a través de los estomas ya acá tenemos un en los espacios intercelulares o en la cavidad subestomática un alto contenido de vapor de agua que disminuye a medida que sale o cuando sale a través de los estomas el contenido vapor de agua fuera de los estomas es menor que es lo que permite esta salida de agua la apertura de los estomas el hecho de que estén abiertos es como es como es un intercambio porque permite la salida de agua ya mantiene este flujo transpiracional que es lo que permite que el agua se mueva a través de la planta pero también permite la entrada de CO2 ya desde una alta concentración de CO2 a una menor concentración de CO2 dentro de la hoja y ese CO2 es lo que va a ser utilizado por la planta para la fotosíntesis ya que es lo que tenemos acá importante mencionar la resistencia de la capa límite las hojas justo fuera de ellas tienen una capa de aire que está inalterada ya y eso también es una protección por decirlo de alguna manera para evitar la excesiva transpiración acá se habla de resistencia estomática la apertura o cierre de los estomas regula la cantidad de agua que transpira una planta nosotros podemos hablar acá de dos términos podemos hablar de resistencia estomática o de conductancia estomática y en fisiología de lo que más se habla es de la conductancia estomática o sea el nivel de apertura de los estomas por lo tanto estomas más abiertos mayor transpiración estomas más cerrados menor transpiración lo vamos a ver en detalle más adelante y esto es bueno lo que se llama movimiento de agua por difusión a este nivel porque como decíamos antes se generan diferencias de potencial hídrico sobre todo cuando la planta pasa de un estado líquido a un estado gaseoso la transpiración es como les decía en la diapositiva anterior la diferencia es la concentración de vapor de agua entre dentro de la hoja y fuera de la hoja acá como se mide la transpiración a ver esto es una fórmula simple como se mide la transpiración lamentablemente de nuevo por la pandemia no vamos a poder hacer clases prácticas para que yo les muestre efectivamente como podemos medir la transpiración pero estos son de que depende la transpiración depende de la concentración de vapor de agua entre la hoja y el aire ya o sea dentro de la hoja fuera de la hoja y la resistencia estomática partido por la resistencia o sea más la resistencia de la capa límite de aire esta capa de aire que yo les digo que está fuera de la hoja que se encuentra inalterada ya obviamente a mayor diferencia entre la concentración de vapor de agua entre la hoja y el aire mayor es la transpiración ya si mayor es la resistencia estomática o la resistencia de la capa límite menor es la transpiración ya esta fórmula no la vamos a ocupar pero quiero que vean cómo estos patrones o cómo estos factores no patrones cómo estos factores influyen en la transpiración por ejemplo acá la mayor diferencia entre la concentración de vapor de agua por ejemplo en un ambiente como el de San Fernando ya donde hace mucho calor donde sobre todo en verano mucho calor muy baja humedad relativa por lo tanto la diferencia de agua entre la hoja y el aire es muy grande ¿cierto? porque afuera hay muy poca agua muy poca agua en el aire ¿ya? por lo tanto las tasas de transpiración ahí van a ser mayor yo por ejemplo ahora estoy en Concepción en Concepción o en San Pedro de La Paz que está al lado del mar está más al sur de San Fernando por lo tanto las temperaturas son menores la humedad relativa del aire es mayor por lo tanto la diferencia entre la concentración de vapor de agua la diferencia es menor porque acá en el aire hay más agua ¿ya? por lo tanto en este caso la transpiración es menor ¿qué es lo que yo quiero que entiendan de esto y lo que se lleven? es como principalmente como los factores ambientales influyen estos parámetros como la como la transpiración en este caso y también vamos a ver más adelante el hecho de que los estomas se cierren o se abran de acuerdo a estas a estas variables ambientales otra lo que regula la transpiración y que a mí me gusta hablar más que de humedad relativa es el déficit de presión de vapor que es la diferencia entre la cantidad de humedad en el aire y la cantidad que puede tener en saturación por lo tanto un mayor déficit de presión de vapor significa que hay mucho menos agua en el aire que un déficit de presión de vapor mayor acá tenemos por ejemplo acá tenemos los distintos lugares como los espacios intercelulares dentro del poro estomático fuera del poro estomático y en el aire como va variando la humedad relativa va disminuyendo o como les decía anterior acaba disminuyendo la humedad relativa o también va aumentando el déficit de presión de vapor la concentración de vapor de agua también va disminuyendo porque hay menos agua a medida que avanzamos por este camino por lo tanto los potenciales empiezan a disminuir o hacerse más negativo estas diferencias de potencial causadas por estas diferentes concentraciones de agua ya es lo que mueve el flujo transpiracional o sea que el agua se mueva de un sitio al otro del espacio intercelular al poro subestomático afuera del poro estomático y así sucesivamente ya y por ejemplo que es lo que les mencionaba recién de que depende nuestro nuestro flujo transpiracional por ejemplo acá tenemos de la velocidad del aire ya una mayor velocidad del aire va a aumentar el flujo de transpiración porque al haber más aire la humedad relativa tiende a bajar distinto es cuando la velocidad del aire es menor ya por lo tanto existe más humedad relativa y el flujo transpiracional es menor ya acá también esto está asociado a una apertura estomática ya acá les pongo para que lo piensen en la casa qué factores ambientales por lo tanto influyen en el flujo de la transpiración ya ya hemos hablado de la humedad relativa del déficit de presión de vapor también podemos empezar a hablar de lo que es luz de lo que es temperatura de lo que es la cantidad de agua que existe en el suelo ya y acá tenemos las diferentes potenciales o las diferentes los diferentes potenciales que hay en los distintos niveles de la planta y como vemos acá las diferencias que existen entre ellos que es lo que genera este flujo de agua a través de la planta acá por ejemplo tenemos que el potencial de presión es uno de los que más influye cuando nosotros pasamos por ejemplo el agua desde las vacuolas a la pared celular del mesófilo ya en este caso por ejemplo el potencial los móticos es lo que más influye en la diferencia de potencial para lo que es el agua cuando está en el silema foliar o cuando pasa a la vacuola del mesófilo y si o sea cuando va aumentando en este camino en este caso ya que es lo que les dije anteriormente desde los espacios intercelulares o de la cavidad subestomática al ambiente miren la tremenda diferencia de potencial hídrico que hay y esta está dada principalmente porque como les mencionaba acá el agua pasa desde un estado líquido a un estado gaseoso ya y como les digo es una forma un poco coloquial de verlo pero imagínense que los estomas es como que estuviesen chupando ya o tirando este flujo transpiracional hacia arriba eso es lo que permite que el agua se mueva a través de la planta lo que eventualmente permite la absorción de agua a través de las raíces que los estomas estén abiertos también permiten la entrada de CO2 para la fotosíntesis obviamente los estomas que esto lo vamos a ver más en lo que es restricción hídrica de acuerdo a las condiciones ambientales y de acuerdo a la capacidad que tenga la planta de aguantar el estrés hídrico los estomas se encuentran abiertos o cerrados cuando el estrés hídrico es mucho la planta cierra los estomas para evitar la pérdida de agua excesiva pero eso también es negativo desde el punto de vista de producción porque si los estomas están cerrados no entra CO2 por lo tanto las tasas de fotosíntesis bajan no quiero que vean la transpiración como un fenómeno o como un proceso aislado dentro de la planta sino que el hecho de que la planta transpire o no transpire conlleva que la planta absorba o no absorba CO2 haga o no haga fotosíntesis y por lo tanto eso se traduce en efectos en la producción de plantas que a ustedes como agrónomos obviamente les importa mucho a nosotros los forestales también pero como nuestras producciones son más a largo plazo no es tan determinante como ustedes en el caso del riego por ejemplo en frutales claro uno puede producir por ejemplo frutales con mucha menos agua pero eso va a tener un efecto en la producción del fruto por la tasa porque se vieron afectadas las tasas de fotosíntesis y como les dije eso fue bastante corto bastante resumido lo que es el transporte de agua por el silema y ahora vamos a ir a nuestra última sección la última que es el ácido abscísico no sé si quieren un descanso o continuamos ¿aló? ¿descanso o continuamos? ya como nadie dijo nada vamos a continuar ah Camila me hizo un descanso ya son las son las 10.23 vamos a volvemos a las 10.35 con la última la última sección si alguien tiene una duda hasta ahora yo sé insisto yo sé que esta clase es un poco densa y larga pero lo siento si tienen alguna duda o consulta también me la pueden hacer ahora pero si no volvemos a las 10.35 Profe yo tengo una duda con respecto a la resistencia o sea usted habló sobre la apertura o cierre de los estomas y ahí también mencionó la resistencia ¿se refiere a resistencia cuando los estomas están cerrados por factores ambientales externos? Sí lo que pasa es que uno puede hablar entre como resistencia o conductancia ya lo voy está más explicado en la clase que viene pero obviamente por ejemplo si los estomas están cerrados eso es una resistencia a la transpiración ¿cierto? porque no se permite ¿cachai? pero si los estomas están abiertos la resistencia a la transpiración es menor porque los estomas están abiertos y por lo tanto puede haber transpiración pero en fisiología más que resistencia generalmente nosotros hablamos de conductancia y se mide mucho la conductancia estomática o sea que tan abiertos o cerrados se encuentran los estomas y por lo tanto eso que tanto transpira o deja de transpirar en la planta lo voy a explicar es lo mismo pero al revés pero generalmente lo que uno más mide es la conductancia ¿ya? ya pero lo voy a explicar bien en el módulo que viene ¿no? que viene Gracias. 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 Ahora sí. Vamos a nuestra última sección, la última clase o sección de esta clase vamos a hablar sobre el ácido obsísico y el control estomático. Primero vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es el ácido obsísico y después cómo tiene un efecto en lo que es el control estomático, sobre todo en relación a la disponibilidad de agua. El ácido obsísico, acá tienen su estructura química, es una hormona de las plantas, obviamente una fitohormona, que tiene los siguientes efectos, dormancia en semillas. Dormancia de yemas, absisión de hojas, que esto principalmente es el etileno, pero también en conjunto con el ácido obsísico y el cierre estomático. Si se fijan, todos estos efectos, ya sea la dormancia de semillas y yemas, es una forma de deshidratación, por decirlo así, o de pérdida de contenido de agua. Si lo vieron con el profe Manuel, existe una etapa en que las semillas entran en dormancia y por lo tanto pierden un importante contenido de agua. Y en ese proceso está obviamente involucrado el ácido obsísico. Acá lo vamos a ver principalmente en lo que es enfocado en el cierre estomático en respuesta a, o ligado a lo que vimos anteriormente, que es el potencial hídrico o el contenido de agua en las plantas. La síntesis del ácido obsísico se produce en los cloroplastos y en los amiloplastos y tiene mucha relación con lo que es la síntesis de carotenoides. En honor al tiempo, obviamente no vamos a ver en detalle la síntesis de ácido obsísico, pero si quieren la pueden buscar o les puedo enviar material respecto a esto. Entonces, por lo tanto, ¿dónde y cuándo podemos encontrar altas concentraciones de ácido obsísico o cuándo actúa el ácido obsísico? Bueno, como dije, lo vamos a ver principalmente en lo que es en respuesta al estrés hídrico o al cierre estomático. Acá tenemos un ejemplo, el potencial hídrico en este primer panel a lo largo del tiempo. Acá, a este punto, tenemos una disminución del riego en una planta X. Por lo tanto, el potencial hídrico empieza a disminuir o a hacerse cada vez más negativo. Acá dice disminución del potencial hídrico en respuesta a un menor contenido de agua en el suelo. Y nuevamente, acá tenemos una rehidratación, o sea, volvemos a regar y el potencial hídrico empieza a aumentar nuevamente, o sea, a hacerse cada vez menos negativo. Esto es a nivel general, en cuanto a cómo se movería o cómo variaría el potencial hídrico cuando yo disminuyo o aumento el riego. Pero estos valores, que acá son referenciales de potencial hídrico, son muy específicos, para cada especie, para los tipos de suelo, etc. Pero, en esencia, esto es lo que pasa. Cuando yo disminuyo el riego, disminuyo el potencial hídrico, si yo vuelvo a regar o rehidratar, empieza nuevamente a aumentar el potencial hídrico. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el contenido de ácido obsísico? Y aquí hablamos de la resistencia estomática, de lo que habíamos finalizado en la sección anterior. A medida que disminuye el riego, la resistencia estomática aumenta, o sea, los estomas se cierran, ¿ya? Se cierran para evitar la transpiración excesiva o una pérdida de agua excesiva. Y el contenido de agua, o sea, el contenido de ácido obsísico también aumenta, ¿ya? En respuesta a esta disminución del potencial hídrico. Por lo tanto, una vez que rehidrato, ¿ya? O sea, empieza a aumentar el potencial hídrico nuevamente, disminuye la resistencia estomática, o sea, abren los estomas, y también disminuye el contenido de ácido obsísico, que está acá en rojo. Ya, esto nos dice que el contenido, o sea, o que el ácido obsísico está en fuerte relación con las variaciones del potencial hídrico en la planta. Y esto es lo que preguntaba Camila recién, y lo que hablábamos, ahí dice, nosotros en esta etapa estamos hablando de lo que es resistencia estomática. ¿Resistencia a qué? A la difusión del agua, ¿ya? Por lo tanto, una mayor resistencia estomática implica cierre estomático, ¿ya? Mayor resistencia a la difusión de agua, o sea, los estomas están más cerrados, dejan pasar menos agua. Una menor resistencia, por el contrario, es una mayor apertura estomática. Si bien acá estamos hablando de lo que es resistencia estomática, usualmente en fisiología, y si después, cuando veamos el tema de los análisis de paper, van a ver que principalmente se habla de lo que es conductancia estomática, ¿ya? Que es la tasa de ingreso de CO2 a las hojas, o una medida de apertura estomática. Les mencionaba en la sección anterior que cuando los estomas están abiertos, y la planta está perdiendo agua a través de los estómagos de la transpiración, también está ingresando CO2, ¿ya? Entonces, por lo tanto, estomas más abiertos, es mayor transpiración, pero también mayor ingreso de CO2. La conductancia estomática es, a mayor conductancia, los estomas se encuentran más abiertos, y a menor conductancia, los estomas se encuentran más cerrados, ¿ya? Es, por lo tanto, contrario a lo que es la resistencia, ¿ya? Otro de los efectos del ácido abscísico es que promueve el crecimiento radicular e inhibe el crecimiento de tallo cuando la planta se encuentra a un menor potencial hídrico, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos tres ejemplos. En el eje Y tenemos el crecimiento en altura del tallo, ¿ya? Y acá, bueno, acá dice horas luego de transplante, pero tenemos plantas, WT significa, se lo voy a agregar en la presentación, WT significa wild type, o sea, una planta normal, entre comillas, que no ha sido mutada, ¿ya? Y acá tenemos en celeste y en naranja plantas mutantes, y estas plantas mutantes son, que se le llama plantas vivíparas, que no sintetizan ácido abscísico, ¿ya? Recuerden que el ácido abscísico promovía la adormancia de semillas para que las semillas germinaran cuando se encuentren las condiciones ambientales adecuadas. Los mutantes vivíparos, por ejemplo, en el maíz, germinan en el mismo maíz, ¿ya? No esperan a que las semillas caigan y puedan germinar, sino que germinan ahí mismo, ¿ya? Es porque no sintetizan ácido abscísico, por lo tanto no entran en un proceso de adormancia. En este caso, vemos que las plantas cuando están a un alto potencial hídrico, o sea, hay agua, las plantas tienen agua, las plantas normales que sintetizan ácido abscísico crecen. En altura, ¿ya? Sin embargo, cuando las plantas no tienen agua, y el potencial hídrico es menor, las plantas disminuyen su crecimiento en altura, ¿ya? Vamos a, en las siguientes diapositivas les voy a explicar por qué es importante, o por qué para una planta es importante regular el crecimiento de la raíz y el crecimiento del tallo frente al estrés hídrico. En el caso de las plantas mutantes, ya, que no sintetizan ácido abscísico, por ejemplo, cuando no tienen agua, ya, si bien el crecimiento en el tallo debería disminuir, en este caso no lo hace de la misma manera que una planta normal. Lo mismo cuando la planta está en unas condiciones de alta disponibilidad de agua, o alto potencial hídrico, las plantas mutantes no crecen en altura como lo haría una planta normal, ¿ya? Este crecimiento en el tallo, ya, también está, o sea, o tiene un efecto, su contraparte, en el crecimiento de la raíz, que es este patrón, o sea, este panel B. En el caso de alto contenido de agua, de las plantas wild type o las plantas normales, tenemos un crecimiento de raíz, ¿cierto?, en el largo de la raíz, pero si se fijan, cuando las plantas no tienen agua, o tienen un bajo potencial hídrico, las plantas aumentan en largo de raíz, ¿ya? Si yo soy una planta y estoy en un ambiente con un gran estrés hídrico, ¿cierto?, por lo tanto un potencial hídrico menor, esto es súper coloquial lo que les voy a decir, no es que tengan que ustedes hablar así, pero se los pongo como referencia para que lo entiendan. La planta dice, necesito agua, necesito una forma de buscar agua, y necesito una forma de evitar perder tanta agua, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace una planta cuando está en estrés hídrico? Aumenta su crecimiento radicular, ¿ya?, porque explora el suelo en busca de más de agua, y disminuye el crecimiento en tallo o de su parte foliar, ¿ya? Porque el área foliar o la cantidad de hojas es por donde la planta pierde agua. Entonces, ella busca una forma de dejar de perder tanta agua bajo estrés hídrico, por lo tanto estanca su crecimiento aéreo, o por ejemplo también puede, las hojas se pueden empezar a caer, todo para reducir el área de transpiración, y aumenta su crecimiento radicular porque la planta dice, no, tengo que buscar agua, entonces las raíces empiezan a crecer. ¿Qué es lo que hace una planta normal bajo estrés hídrico? ¿Ya? Bajo estrés hídrico disminuye el incremento en altura, como se ve acá, y aumenta el crecimiento de raíz. ¿Qué es lo que debería hacer la planta? Pero en el caso de las plantas mutantes, ya las plantas que no sintetizan acido físico, acá cuando están bajo estrés hídrico, no aumenta el crecimiento en raíz, ¿ya? Que es lo que sí deberían hacer las plantas. Deberían disminuir el crecimiento en tallo, que no lo hacen, y debería aumentar el crecimiento en raíz, que tampoco lo hacen, ¿ya? Y eso por la falta de, o por la ausencia en la síntesis de ácido absciso. Y esto es lo que, es un patrón que es súper fácil de medir, ¿ya? Que es la proporción raíz y tallo, que se puede medir ya sea en el largo, por ejemplo el largo de la raíz partido por el largo del tallo, o también lo podemos medir a nivel de biomasa, del peso seco de las plantas, ¿ya? El peso seco de la raíz partido por el peso seco del tallo. A medida que las plantas sufren estrés hídrico, yo esperaría que esta proporción raíz y tallo aumente. O sea que a medida que yo tenga menos agua en el suelo, aumente la raíz y disminuye el tallo. Por lo tanto, esta proporción debería aumentar. ¿Qué es lo que hacen las plantas wild type? Con las plantas que sí sintetizan ácido abscísico. En el caso de los mutantes deficientes en ácido abscísico, esa proporción no cambia, como debería hacerlo bajo condiciones de estrés hídrico. Y esto es principalmente lo que les decía anteriormente. Esta es una planta en condiciones normales, ya con disponibilidad de agua. Los estomas se encuentran abiertos, ya transpirando, eliminando agua a través de los estomas y también ingresando CO2 para la fotosíntesis. Cuando tenemos presencia de estrés hídrico o disminuye el potencial hídrico en las plantas, lo que les mencionaba anteriormente, debería disminuir el crecimiento en el tallo y aumentar el crecimiento de la raíz. Entonces, también en respuesta a este estrés hídrico, los estomas se cierran, por lo tanto, dejan de perder agua, pero también la contraparte es que dejan de ingresar o de absorber CO2 para la fotosíntesis. Muy general, como estamos haciendo un mix de todo, acá juntamos lo que es el ácido abscísico con un poco lo que son los estomas. Yo creo que esto ya lo tienen que haber visto, aparte de las morfologías en las plantas, tenemos los estomas, las células oclusivas, el poro estomático y sus células acompañantes. Las células oclusivas, o células guardas, los poros más las células acompañantes, lo que en su conjunto llamamos el complejo estomático. Los estomas también, aparte, vamos a ver que se abren o se cierran por el efecto del ácido abscísico, pero también otra señal que regula la apertura estomática es la radiación. Los estomas, no sé si lo han visto anteriormente o ya lo mencioné un poco en las secciones anteriores, los estomas en la noche se encuentran cerrados y se abren al amanecer. Recuerden que los estomas se encontraban cerrados y por eso yo medí el potencial hídrico en prealba. Pero una vez, por ejemplo, acá ahí aparece ya nueve de la mañana, empieza a salir el sol, a aumentar la radiación fotosintéticamente activa, y por lo tanto se induce también la apertura estomática para empezar a realizar las plantas fotosíntesis. A modo muy breve, cómo la luz induce la apertura estomática es principalmente a través de la longitud de onda azul. Esta longitud de onda azul activa la bomba de protones que se encuentran en la membrana plasmática de las células oclusivas. Esta, el funcionamiento o la activación de las bombas de protones o las ATP inducen un delta de pH entre el citosol y fuera de la membrana plasmática de las células. También, esto lo vamos a ver con un poco más de detalle, se genera la absorción de iones de potasio y cloro. Y, por lo tanto, esto induce una disminución de la una disminución del potencial de la del potencial de las células oclusivas. Esta disminución en el potencial genera un aumento en la absorción de agua de las células grandes, o sea, guardas, perdón, y un aumento en el turgor celular. Cuando las células oclusivas se encuentran turgentes, ya, el estoma se abre. Cuando las células se encuentran flácidas, el estoma se cierra. Cuando pierden turgencia celular, las células oclusivas se cierran. Todo esto, si se fijan acá, o esta cadena de acciones, ya, lo que genera es una diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la célula, lo que finalmente lleva a que la célula absorba agua y se genere esta turgencia para que se pueda abrir, ya. Esto está inducido principalmente por la luz azul en la mañana. Pero, otro de los, o que es lo que gatilla principalmente la apertura y el cierre estomático, o en este caso el cierre estomático, es el ácido abscísico, ya. El ácido abscísico funciona como el primer paso para inducir el cierre estomático. ¿Ya? Si leen algunos libros de fisiología, van a encontrar que decían, a ver, este diagrama que yo les muestro acá que se ve un poco complicado, pero después si lo leen bien y con calma se van a dar cuenta que tiene un solo objetivo, ¿Ya? Y el objetivo es que las células oclusivas pierdan agua, ¿Ya? Para poder cerrarse. Si se fijan acá, en el número uno, lo primero que tenemos es la unión del ácido abscísico a un receptor transmembrano. Esa es la primera señal en esta cascada de acciones que vemos más adelante en el cierre estomático. Entonces, antes, de hecho, no muchos años atrás, de hecho, a mí me lo enseñaron así, me enseñaron que el ácido abscísico era la responsable del cierre estomático. y la teoría era que el ácido abscísico se sintetizaba en la raíz cuando disminuía el contenido de agua en el suelo, este ácido abscísico viajaba a través de los conductos del silema hasta las células de los estomas y se ejercía el cierre estomático. Era el responsable. Pero, últimamente, ahora vemos que no es tan así, ¿Ya? El ácido abscísico no es la principal señal que se sintetiza en la raíz y viaja hasta las células oclusivas para generar el cierre estomático. Sí lo genera, pero hay otras señales que le dicen a la planta, oye, ¿Sabes qué? Estamos sufriendo de estrés hídrico. Además, las células oclusivas y las células del mesófilo ya tienen la capacidad de sintetizar ácido abscísico por sí solas, sin la necesidad de que el ácido abscísico viaje a través de los conductos del silema. Entonces, si bien es uno de los factores que induce el cierre estomático, no es la señal responsable cuando las plantas están en estrés hídrico. Y cuando hablo de estrés hídrico, ahora me estaba refiriendo a que las plantas no tengan agua en el suelo. Pero recuerden que la transpiración también se regula por otros factores, como por ejemplo el déficit de presión de vapor. Entonces, una planta puede tener agua en el suelo, pero las condiciones a nivel foliar pueden ser bastante restrictivas, mucha temperatura, un gran déficit de presión de vapor, y en ese caso también se puede generar un cierre estomático, que también es por la acción del ácido abscísico, pero no un ácido abscísico que vino sintetizado desde las raíces. ¿Ya? Este que está acá, que bajo ningún concepto quiero que se lo aprendan de memoria, ya, yo no me lo sé de memoria, cada vez que lo enseño tengo que leerlo de nuevo, pero quiero que se lleven cuál es en el fondo lo que sucede cuando el ácido abscísico induce el cierre estomático. Esto es lo primero que pasa, se une a su receptor transmembrana y produce la síntesis de especies reactivas de oxígeno, que en inglés se llaman ROS, o reactive oxygen species, como el peróxido de hidrógeno. ¿Ya? En el fondo lo que está lo que se está induciendo es una depolarización de membrana. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la depolarización de membrana? Usualmente la las células oclusivas tienen en su interior una carga negativa. ¿Ya? Y en su exterior una carga positiva. ¿Ya? Lo que ocurre en la depolarización de la membrana es un cambio de estas cargas. ¿Ya? O sea, una carga positiva en el interior y una carga positiva en el exterior. ¿Cómo se logra esto? El ácido abscísico induce la entrada de calcio ¿Ya? Por una parte la entrada de calcio a través desde el exterior de la célula hacia el interior a través de la membrana plasmática y también este aumento en las concentraciones de calcio causa otro mayor aumento en las concentraciones de calcio a través de un transporte de calcio desde las vacuolas hacia el citosol. ¿Ya? Por otra parte el aumento de las concentraciones de calcio inhibe el funcionamiento de las bombas de las bombas de las ATPAS ¿Ya? Que es contrario recuerden a lo que pasaba para la apertura estomática inducida por la luz azul ¿Ya? Acá lo que estamos haciendo es que esto no funcione. Y por otra parte también se se induce una eliminación de iones de cloro y de potasio desde las células oclusivas ¿Ya? Todo esto genera esta depolarización de la membrana genera que las las células oclusivas pierdan agua ¿Ya? Y al estar flácidas ¿Ya? las células o sea las células oclusivas claro se cierran por lo tanto el poro estomático se encuentra cerrado la planta deja de transpirar ¿Ya? Eso como les dije acá es una cascada de reacciones ¿Ya? Y el principal objetivo es lograr una depolarización de membrana si lo leen después en el libro dice long term membran depolarización o sea una depolarización de membrana a largo plazo inducido principalmente por un aumento en las concentraciones de calcio a nivel del citosol y una eliminación de iones de potasio y de cloro ¿Ya? Por lo tanto las células oclusivas pierden agua se vuelven flácidas y el estoma se cierra la planta deja de transpirar ¿Ya? Acá está bien en detalle descrito cada cada uno de los pasos insisto no quiero que se lo aprendan de memoria pero quiero que entiendan cuál es el concepto que está detrás ¿Ya? Para el cierre estomático y cuándo esto pasa ¿Ya? Como les decía en la diapositiva anterior en un inicio el ácido abscísico estaba sindicado como el principal como el principal señal o la principal señal que inducía el cierre estomático ¿Ya? Que se sintetizaba la raíz y viajaba hasta la hoja para inducir el cierre estomático pero se ha se ha se ha observado mucho que esto ya no es así porque las células oclusivas tienen ellas mismas la capacidad y las células del mesófilo tienen la capacidad de sintetizar ácido abscísico por lo tanto no necesitan transportarlo necesariamente a largas distancias y existen muchas vías por las cuales el ácido abscísico se puede se puede sintetizar y se puede transportar a través de la planta ¿Ya? Y una otra forma que el ácido abscísico tiene para regular la apertura ocirre estomático es esta molécula que se llama que es ABA conjugado con una molécula de glucosa ester no sé si han visto con el con el profe algunas hormonas algunas otras hormonas pero generalmente las hormonas cuando se encuentran en su forma libre corresponde a su forma activa y cuando se encuentran conjugadas por ejemplo con una molécula de glucosa ester como es este caso se encuentran inactivas ¿Ya? La gracia de esta molécula de de ABA conjugado es 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 una forma rápida que tiene la planta de tener disponibilidad de ácido abscísico en vez de tener que sintetizarla de nuevo o sea sintetizarla desde cero esto es como muy coloquialmente como decir que la planta tiene un reservorio de ácido abscísico conjugado que no está activo ¿Ya? pero cuando la planta necesita cerrar estoma uno de los mecanismos es de conjugar este ácido abscísico a su forma libre ¿Ya? para que esté activo es mucho más rápido que sintetizarlo de nuevo ¿Ya? Y para esto es muy importante esta enzima que se llama la beta-glucosidasa que lo que hace es hidrolizar esta molécula y liberar el ácido abscísico para que surja su su acción en en el cierre estomático acá ven bueno todas estas distintas letras que es cuáles son las vías en las cuales se transporta el ácido abscísico por ejemplo acá a nivel de raíz también en el suelo en la solución del suelo existen concentraciones de ácido abscísico que la planta puede absorber o las puede sintetizar de la raíz y transportar hacia los los vasos conductores del silema se puede el ácido abscísico transportar o también se puede activar a través de esta enzima la beta-glucosidasa ¿Ya? que lo que hace es liberar el ácido abscísico de esta molécula de glucosa para que esté activo el año pasado cuando yo hice el curso de fisiología o más en profundidad teníamos la oportunidad de revisar por cada uno de los temas que tocábamos de revisar algunos papers ya que que son súper importantes para ver como de alguna forma patentemente lo que les estaba hablando yo que no lo inventé ahora obviamente por el tema de las clases online y lo he tenido que hacer un poco más reducido pero este me pareció súper importante mostrárselo y si quieren lo pueden buscar después y lo pueden leer con calma no se urjan que se llama activación de la glucosidasa vía la polimerización rápida inducida por estrés de pulso activo de ácido abscísico o sea este paper que es bastante reciente no me acuerdo qué año pero es reciente en el fondo lo que evalúa es la presencia de este AVAGE y cómo cómo influye en el cierre estomático cuando las plantas están por ejemplo bajo estrés hídrico o cuando tienen o no tienen esta esta beta glucosidasa recuerden cuando se decía que el AVA era esta señal que viajaba a través de los conductos del Silema ni siquiera se pensaba en que existía este AVA conjugado que tenía un rol preponderante para el cierre estomático como que no se pensaba y este paper muestra en el fondo lo importante que es la conjugación de la ciudad abscísico para el cierre estomático que es lo que tenemos acá una planta de Arabidopsis típico en estos estudios utilizar Arabidopsis Wild type o sea una planta normal no mutada y esta planta ATBG1 ya es una planta que está mutada que no expresa la beta glucosidasa o sea en esta planta el ácido abscísico que se encuentra conjugado como no está la beta glucosidasa el ácido abscísico no se puede liberar ya y lo que vemos acá por ejemplo acá estas son ahí dice Rescue son dos tipos de rescate ya o sea por ejemplo un tipo de rescate puede ser creo que en este paper era asperjar ácido abscísico ya y lo que vemos acá es que es lo mismo que está acá la planta mutante prácticamente no crece ya en condiciones normales no en condiciones de estrés hídrico en condiciones wild type o sea la planta normal se induce el crecimiento en tallo pero en esta planta que le falta la beta glucosidasa el tallo no crece ya cuando rescatamos esta planta la planta rescatada tiene esta mutación pero como dice el nombre se ha rescatado de alguna manera puede ser asperjando ácido abscísico y podemos restaurar el fenotipo wild type ya o sea en palabras coloquiales podemos hacer que esta planta se parezca a la planta normal fenotípicamente o sea como se ve acá lo mismo acá tenemos las dos plantas rescatadas con les agregaron 10 micromolar de ácido abscísico y 100 micromolar de ácido abscísico la planta mutada acá la vemos con un fenotipo bastante anormal mucho más amarillenta un bajo crecimiento y la podemos rescatar cuando le agregamos ácido abscísico o sea que nos están diciendo en este caso es que esta planta no tiene los niveles adecuados de ácido abscísico ya porque no tiene esta encima que libera el ácido abscísico conjugado pero si la podemos rescatar cuando cuando le agregamos directamente ácido abscísico lo mismo pasa acá ya acá volvemos a lo que es la apertura estomática del efecto del ácido abscísico en la apertura estomática ya en la L es light y D es dark o sea en la luz y en la oscuridad en la luz sabemos que los estomas están abiertos ya por lo tanto la apertura estomática es mayor y en la noche están cerrados por lo tanto la apertura estomática es menor esto es en el caso del white type ya de la planta normal acá vemos que la planta mutada si bien durante la oscuridad disminuye un poco el cierre estomático pero no lo hace de la misma manera que lo hace la planta normal ya o sea a pesar de que no hay luz o es de noche la planta no cierra los estomas si podemos rescatarla de alguna manera cuando agregamos acá dice 10 o 50 micromolar de agua podemos inducir el cierre estomático entregándole a la planta directamente ácido abscísico ya que no tiene esta esta enzima que libere el ácido abscísico conjugado cuando las plantas están bajo condiciones de estrés hídrico ya ahí dice 30% de humedad relativa acá tenemos la progresión en minutos del estrés hídrico o sea va disminuyendo la humedad relativa las plantas pierden agua ya ahí tenemos en verde wild type las plantas normales pierden agua ¿por qué pierden agua? porque transpiran más o sea perdón las plantas pierden agua a medida que disminuye el estrés hídrico pero si se fijan acá las plantas que no tienen la beta glucosidasa la pérdida de agua es mucho mayor ¿ya? ¿por qué? porque los estomas permanecen abiertos ¿por qué? porque no hay ácido abscísico o tanto ácido abscísico para inducir el cierre estomático ¿ya? cuando nosotros la rescatamos cierran los estomas similares a una planta normal por lo tanto evitan un poco la pérdida de agua esto es lo que yo espero una planta normal espero o se esperaría que cuando tiene cierto nivel de estrés hídrico ¿ya? en algún momento cierre los estomas para que evite la transpiración y evite la pérdida de agua en este caso como no tiene la enzima que hace más disponible el ácido abscísico los estomas no se cierran y por lo tanto la planta pierde y pierde agua ¿ya? y esto es principal es lo mismo que les mostré anteriormente pero cómo se ve la planta cuando a los 14 y a los 21 días cuando no tienen riego ¿ya? ¿no se? ¿una consulta? entonces el ácido abscísico que es generado por las raíces no es transportado al tiro o sea esa pequeña concentración que es sintetizada en las raíces ¿es almacenada como de forma inactiva? buena pregunta no sé no sí sé o sea es una buena pregunta porque lo que pasa es eh a ver porque es una buena pregunta porque es algo que se está estudiando muy recientemente de hecho hay paper de no sé el 2019 el 2018 que tratan de buscar cuál es la señal que se eh transmite a través del Silema eh hasta las hojas para que la planta oye ¿sabes qué? tengo poca agua en las raíces necesito cerrar los estómacos una eh una se lo han destacado un péptido ¿ya? porque de no me acuerdo el nombre del péptido ahora porque no me acuerdo pero dicen que se transporta mucho más rápido que el ácido oxícico eh eh también eh por ejemplo las diferencias cuando la existe una disminución no sé cómo explicarlo esto pero cuando cuando existe una disminución en los contenidos de agua eh muchas veces es como que lo o como lo leí yo en el paper de hecho lo asemejan por ejemplo a las tuberías las tuberías como que hacen esto eh o en el caso de los conductos silemáticos y eso es como esa señal como hidráulica ya viaja mucho más rápido que el ácido oxícico y esa señal hidráulica o sea del cambio de la velocidad en cómo se transporta el agua dentro de la planta es lo que finalmente le dice a las hojas arriba que hay que cerrar los estomas y ahí el ácido oxícico ejerce un rol si se transporta por el silema pero no es la principal señal el ácido oxícico también juega un rol en las raíces eh como les mostré antes durante el crecimiento radicular eh si se conjuga eh pero no es el principal o sea eh siempre se ha tratado de buscar cuando las plantas eh dicen hoy sabes que no tengo agua tengo que cerrar estomas como saben ellas que en el que en la raíz no tienen no tienen agua como lo sienten ya esto es súper coloquial lo que estoy diciendo eh que antes lo decían lo sienten a través del ácido oxícico pero ahora dicen no lo sienten a través de este péptido o a través de los cambios en la conductividad hidráulica eh pero si se si se eh si se sintetizan las raíces eh y también tiene un efecto pero principalmente en el crecimiento radicular ya no es la principal señal eh que viaja ya hacia porque de hecho hay algunos algunos estudios en los que han inhibido el el transporte de auxina o sea perdón de ácido oxícico eh y asperjan ácido oxícico a nivel foliar y así todas las plantas igual tienen la capacidad de cerrar los estomas entonces los investigadores dicen pucha sabes que este transporte de ácido oxícico no es esencial para el cierre estomático eh ya esto es es un poco me estoy adelantando un poco a los gestos a lo que es a lo que es estrés hídrico pero se los voy a se los voy a mencionar igual eh y que es cómo responden las plantas frente al estrés hídrico ya y qué relación tienen con el ácido oxícico históricamente las plantas se han eh dividido en dos categorías ya iso hídrico y aniso hídrico iso se refiere a igual ya an se refiere a distinto ya del latín eh y por ejemplo por ejemplo acá tenemos eh el dice ahí dice deshidratación del suelo o sea a medida que avanzamos hacia acá el suelo se deshidrata pierde agua ¿qué es lo que hacen las plantas iso hídricas? acá en azul tenemos el potencial hídrico el potencial se mantiene igual ya se mantiene igual 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 a medida que disminuye el contenido de agua en el suelo hasta que llega un momento en que disminuye ¿ya? eh ¿cómo hacen las plantas para mantener este este potencial hídrico a pesar de que disminuye el agua en el suelo es a través del cierre estomático estas plantas cierran los estomas eh al inicio del estrés hídrico ¿ya? los cierran al inicio porque dicen no yo no puedo perder agua tengo que mantener mi estado hídrico entonces ellas al cerrar los estomas mantienen este el potencial hídrico constante 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 hasta que llega un momento que ya no pueden más y ahí disminuye esas son las plantas isohídricas si se fijan acá en el punteo azul las plantas que es la transpira E es la transpiración la transpiración disminuye rápidamente disminuyó porque las plantas cerraron los estomas al tiro apenas sintieron que había un poco de estrés hídrico cerraron los estomas ya la transpiración disminuyó rápidamente y ellas fueron capaces de mantener el potencial hídrico o su estado hídrico interno por decirlo de alguna manera las plantas anisohídricas que es lo contrario o sea an distinto o que varía ¿cierto? ellas cuando empiezan a sentir el el estrés hídrico el potencial hídrico se desploma al tiro se empieza a desplomar empieza a caer 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 ¿y por qué? porque ellas transpiran transpiran y pierden y pierden y pierden agua si se fijan acá la transpiración se mantiene por mucho más tiempo en comparación con las plantas isohídricas a ustedes los agrónomos les importa mucho las plantas anisohídricas porque las plantas anisohídricas que siguen transpirando por más tiempo mantienen los estomas abiertos por más tiempo hacen fotosíntesis por más tiempo no sé si me explico si se fijan por ejemplo si nos paramos a este nivel ya a este nivel la planta está transpirando ay perdón la planta está transpirando la anisohídrica siendo que la isohídrica dejó de transpirar por lo tanto dejó de hacer fotosíntesis insisto a los agrónomos históricamente sobre todo en BID esto lo han lo han investigado mucho es muy importante o se trata de detectar cultivares o genotipos que tienen este comportamiento anisohídrico o sea que pueden mantener los estomas abiertos pueden perder agua no importa que baje mi potencial hídrico yo aguanto mantengo los estomas abiertos y hago fotosíntesis ¿ya? esto es súper general tiene otro trasfondo pero no lo voy a complicar con eso acá ¿cómo se relaciona esto con con el con el con el ácido abscísico? acá tenemos K-LIF esta es la conductividad hidráulica de hoja ¿ya? la conductividad hidráulica se puede medir en el suelo en las raíces en el tallo en las hojas ¿y qué es lo que es? es solo en palabras simples la velocidad en la que se mueve el agua a través de las plantas ¿ya? en las plantas isoídricas como muy temprano ellas cerraron sus estomas la conductividad hidráulica empezó a bajar o sea ya no se mueve el agua dentro de la planta empieza a bajar y empieza a aumentar el contenido de agua ¿ya? por el contrario en las plantas isoídricas que mantienen la transpiración mantienen el movimiento de agua mantienen la conductividad hidráulica no existen variaciones en el avasil es avasilemático en el ava que está presente en el silema ¿ya? no existe variaciones porque no existe un aumento en el ácido abscísico que tenga que tender al cierre estomático eso es hasta ahora preguntas sé que es mucho lo siento sé que es harto que digerir pero y ¿sí?